Oye, te encargo dos latas por favor Estoy revisando mis órdenes de dos productos que encargan Ya hablé un poquito de ellos el otro día El Removu M1A1 que es un micrófono inalámbrico para la GoPro Que promete ser algo chingón Y también el MicroJib que es una especie de self-stick Con un mecanismo que permite rotación Al girar la muñeca la cámara voltea de un lado, del frente a hacia atrás Y bueno, al parecer el Removu que estaba en preventa Y que empezó a entregarse a partir del día 10 de diciembre Sigue en estado de espera, todavía no la mía Así que todavía me va a tocar esperar un rato Y por el otro lado el MicroJib que ya salió hace unos días De hecho salió desde el 7 de diciembre Y bueno, la última noticia que tuve de él fue el 10 de diciembre Que ya estaba en Nueva York Ahora tiene que llegar a México y pasar por el proceso aduana todavía Estoy muy impaciente y quiero que lleguen mis productos Pues hoy estamos empezando con nuestro tercer día de... digo... Con nuestra segunda semana de... entrenamiento con Freeletics Espero que sea una semana de... menos dolor muscular Porque la semana pasada estuvo fuerte Y pues ya nada más, adelante Recién llevo una ronda... de... las tres rondas que tengo que hacer hoy... Y ya estoy acabado... Bueno... todavía puedo continuar... Por fin acabé la segunda ronda... ahora sí la tercera y termino... Después de... 56 minutos... con... 7 segundos... por fin logré terminar... mi rutina... Listo, aquí está... Pues fue... agotador... Ha estado bien... estoy cansado pero... Ha estado bien... Guarda mi entrenamiento... ¡Muy bien... ... me gusta... ... voy a dejar un poquito... ¡Suscríbete!